Claro, caemos en un peligro, efectivamente, que es que considerar que el éxito de este tipo de alumnado analizarlo solamente desde un punto de vista académico de resultados. Y cuando hablamos de éxito tenemos que hablar de muchos tipos de éxito y habría que analizar desde un punto de vista más social. Estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de análisis. Cuando hablamos de éxito no estamos hablando solamente de cifras o se pueden tener el sitio de otros puntos de vista. Lo del sistema o el plan de acogida de este tipo de alumnado el crear expectativas positivas. Cuando yo parafraseaba antes a Mirma Lourdes diciendo que hay que estar orgullosos de lo que somos, tener la cabeza bien alta para poder abrir los brazos. Y abrir los brazos es un concepto más de humildad. Nosotros vamos a aceptar toda la riqueza que nos viene porque estamos en disposición de aceptar toda esa diversidad. y porque pensamos realmente que eso es enriquecedor. Y para eso la primera fase de deslulgo es importantísima. Ya veremos luego todo el proceso de educación posterior. Y en ese sentido solamente decir que en muchos centros ya hay un plan de acogida. Hay programas de dinamización intercultural, por ejemplo, en muchísimos centros, no recordarán las cifras, pero posiblemente cerca de 200, tenemos más de 300 profesores de refuerzo lingüístico que están trabajando. Refuerzo no solamente lingüístico, sino refuerzo muchas veces que es académico, porque estamos hablando de lengua a través de contenidos curriculares. Más de 300 profesores trabajando a jornada total o parcial en algunos casos, pero es un esfuerzo importantísimo por parte de la administración y de los centros educativos. Acoger a todo este tipo de alumnado, tratar de enterrarlo de la mejor manera posible en esta escuela que debiera de ser de todos, porque estamos hablando de una escuela del siglo XXI, una escuela que prepara al alumnado para vivir en una sociedad que le va a tocar de aquí a 10-15 años. No estamos hablando de nuestra escuela incluirlo en lo que nosotros éramos, que también está ahí, sino incluirlo en lo que será. Y yo creo que esa labor se está haciendo desde muchos centros, en muchos casos con entusiasmo y en otros casos viendo que la situación es más compleja de lo que en un principio pensaba. Y que se han encontrado muchas veces con dificultades que no creíamos que iban a estar ahí, pero que al mismo tiempo se ven y tráficate para seguir mejorando. Eso es...